El tercer seminario internacional de gestión y derecho ambiental y el primer congreso internacional de conflictos socioambientales se realizó en la UTPL del 9 al 11 de diciembre. Contó con la presencia de reconocidos ponentes. La organización estuvo a cargo del CITES de gestión legal. Veamos cómo se llevó a cabo este importante evento. Nos encontramos en la sala Pío Jaramillo, en donde se está realizando el tercer seminario internacional de gestión y derecho ambiental y primer congreso internacional de conflictos socioambientales. Veamos los detalles en la siguiente nota. Del 9 al 11 de diciembre se efectúa el tercer seminario de gestión y derecho ambiental y primer congreso internacional de conflictos socioambientales. Organizado por el área Paz y Ambiente del CITES gestión legal de nuestra universidad, la Universidad Menéndez Pelayo de Madrid, la Fundación Erdel y el Observatorio de Conflictos Socioambientales del Ecuador. El objetivo principal uniendo ambos eventos es pues capacitar a la colectividad sobre temas de naturaleza y derecho, son temas que van de la mano con la humanidad. Ahora mismo pues tenemos una nueva ley minera que está a vísperas de salir y pues todo esto influye tanto en la decisión de los gobernantes o de las autoridades, como también en la forma y los métodos en los cuales se deben explotar los recursos naturales. Los expositores de Colombia, Argentina, España y Ecuador, expertos en temáticas como recursos hídricos y cambio climático, proyectos ambientales, entre otros. Nos hablan acerca de la importancia de que se realicen este tipo de eventos. Considero absolutamente fundamental e importante porque cuanto más estemos informados y cuanto más estemos formados en todos los campos del conocimiento y en este caso en el ambiental, tanto técnico como jurídico, pues mejor condición tendremos para enfrentarnos y resolver los problemas ambientales o las situaciones ambientales problemáticas que se van presentando. Silvia Jaquenod y María Alejandra Cousido, expositoras de Madrid y Argentina respectivamente, nos cuentan acerca de sus temas de investigación. Los recursos naturales o la plataforma biológica, el desarrollo y las situaciones de pobreza que extrema o no están directamente vinculados con la existencia, la disponibilidad, la cantidad y la calidad de recursos naturales. Dependemos de los recursos naturales dependemos de los recursos naturales y mucho más poblaciones vulnerables como son las poblaciones rurales que dependen y están pendientes de la existencia y del estado de conservación de los recursos naturales que les permite desarrollar una vida más o menos digna. Mi tema es sobre desplazados ambientales y un conflicto que hay en Darfur. Darfur es una región que está en Sudán donde en este momento hay más de 4 millones y medio de desplazados ambientales y además hay más de 300.000 muertos. Y a pesar de tener gran cantidad de recursos naturales, de ser rico en flora y fauna, de tener sitios Ramsar que son humedales, que son protegidos, que están protegidos por la Unesco, hay gente que se está muriendo de hambre, hay gente que no tiene agua, hay gente que está teniendo pozos abiertos y que se está contagiando enfermedades que son endémicas. Entonces eso es un poco lo que se va a mostrar y va a ser la temática principal. Es importante que la comunidad se vincule a la solución de problemáticas relacionadas con el medio ambiente, porque esto es cuestión de todos. Es sumamente importante, primero por la diversidad que hay en cuanto a los países y a las formas jurídicas, porque es enriquecedor ver, si bien la legislación es bastante parecida en muchos de los casos, las formas de llegar a la justicia, a la jurisdicción, de lograr la jurisdicción, puede ser muy distinta. El tema de la competencia es un tema distinto, el tema de tomar el derecho ambiental de manera constitucional también es distinto. Cuando uno tiene temas tan importantes como estos que nosotros estamos tratando, que tienen que ver con cuestiones ambientales o medioambientales, y con desarrollo, con pobreza, con recursos naturales, es fundamental la información. La naturaleza puede sobrevivir sin el ser humano, pero el ser humano no puede sobrevivir sin la naturaleza. Por ello, invitémonos a ser parte del cuidado a la producción y el buen uso de los recursos naturales. Esto es todo cuanto podemos informar. Reporto para ustedes, Carol Zadetama, con cámaras de Cintia Soto. Volvemos a estudios. ca, con cámaras de Cintia Soto. Cintia Soto. Gracias por ver el video.